Hola que tal, buena noche, buenísimas noches por supuesto Ya llegamos los pelones compadre de toda la raza Por supuesto acá en este bonito lugar Vamos a pasarnos la vida chica, vamos a bailarle, vamos a zapatearle Entregándole todos los temitas Pa' que le bailen y le disfruten, compadre de los pelones Dicen So bien bonito Yeah, yeah, yeah Para paisano Eh Rico, rico, rico Si señor Tenían que ser las gran peruanas Los pelones Los pelones, oh asita So, so, so Si, mi vida Y vamos a zapateándole, zapateándole, bonito Corre, 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 corre So Y así le baila chingón de rosa de San Cristóbal Cochino Si, mi vida Yo tengo panes So So Rico, rico, rico Topo de Barrio Reyes So Viajera Y acá es Soto de Manches J.T. J.T. C. J.T. 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 Estabas ocupando, mija Te arruinando con las pelones, diga No hay más Eso Me da por la raza y que se viene desde el trajeato Eso Me da por la raza y que se viene desde el trajeato Me da por la raza y que se viene desde el trajeato